Srimad Bhagavatam, canto quinto, el ímpetu creativo, por su divina gracia. Asevaktivedanta Swamishla Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Capítulo 15. Las glorias de los descendientes del rey Priyabrata. En este capítulo se habla de los descendientes de Bharata Maharaj, así como de muchos otros reyes. El hijo de Maharaj Bharata se llamó Sumati y siguió el sendero de liberación trazado por Rishabadeva. Algunas personas confunden a Sumati con una encarnación directa del señor Buda. El hijo de Sumati se llamó Devatashit, que fue padre de Devadyubna. El hijo de este fue Parameshti, que a su vez fue padre de Pratiha. Pratiha fue un gran devoto del señor Vishnu y tuvo tres hijos, que se llamaron Pratiharta, Prashtota y Utgata. Pratiharta tuvo dos hijos, Aja y Buma. El hijo de Buma se llamó Utgita, y el hijo de Utgita, Prashtava. Prashtava fue padre de Vibhu, que a su vez fue padre de Pritushena, cuyo hijo fue Nacta. Druti, la esposa de Nacta, dio a luz a Gaia, que fue un rey santo muy famoso. En realidad, el rey Gaia era una encarnación parcial del señor Vishnu. Su gran devoción por el señor Vishnu le hizo merecer el título de Mahaburusha. Los hijos del rey Gaia se llamaron Chitrarata, Sumati y Avarodhana. El hijo de Chitraratra fue el emperador Samrat, cuyo hijo fue Marichi, el hijo del cual fue Vindu. El hijo de Vindu fue Madhu, que fue padre de Virabrata. Virabrata tuvo dos hijos que se llamaron Mantu y Pramantu, y el hijo de Mantu fue Vaubana. Vaubana fue padre de Tuashta, que a su vez fue padre de Viraja. Viraja fue la gloria de toda la dinastía, y tuvo cien hijos y una hija. De entre ellos, fue muy famoso Satashit. Texto 1 El hijo de Maharaj Bharata, llamado Sumati, siguió la senda de Rishabadeva, pero algunas personas sin escrúpulos quisieron imaginar que se trataba del propio señor Buda. Esas personas, verdaderos ateos llenos de malas cualidades, encontraron en los principios védicos, un imaginario respaldo para sus infames actividades. Esos pecadores consideraron que Sumati era el señor Buda Deva, y propagaron la teoría de que todo el mundo debe imitar a Sumati y seguir sus principios. De ese modo, fueron víctimas de la especulación mental y se desviaron. Significado Las personas Arias siguen estrictamente los principios védicos, pero en la era de Cali ha surgido una comunidad que recibe el nombre de Ariasamaha, que ignora el significado de los Vedas establecido por el sistema Parampará. Sus líderes desprecian a todos los Acharyas genuinos y se presentan a sí mismos como los verdaderos seguidores de los principios védicos. A esos Acharyas, que no siguen los principios védicos, se les conoce en la actualidad con el nombre de Ariasamahas o Jainistas. No solo no siguen los principios védicos, tampoco tienen relación con el señor Buda, imitando la conducta de Sumati, se declaran descendientes de Rishavadeva, ignoran el sendero de los Vedas, y debido a ello, los Vaisnavas se cuidan mucho de su compañía. En el capítulo 15 de la Bhagavad Gita, texto 15, Krishna dice La verdadera finalidad de los Vedas es comprenderme a mí. Ese es el mandamiento de todas las escrituras védicas. A quien no conozca la grandeza del señor Krishna, no se le puede considerar aria. El señor Buda, que es una encarnación del señor Krishna, se valió de un procedimiento particular para propagar la filosofía de Bhagavad Dharma. Predicó casi exclusivamente a los ateos. Como ellos no querían ningún dios, el señor Buda dijo que no existe dios, pero tomó las medidas necesarias para instruir a sus seguidores de manera que pudieran beneficiarse. Por lo tanto, predicó con duplicidad, diciendo que dios no existe, mientras él mismo era una encarnación de dios. 2. La mujer de Sumati, Vridasena, le dio un hijo que se llamó Devatashit. 3. Después Devatashit engendró en su esposa, Azuri, un hijo que recibió el nombre de Devadyumna. Devadyumna y su esposa, Denumati, concibieron un hijo que se llamó Parameshti. Parameshti se casó con Subarchala y engendró en ella a Pratija. 4. El rey Pratija propagó personalmente los principios de la autorrealización. De ese modo, además de purificarse, se convirtió en un gran devoto de la Persona Suprema, el señor Vishnu, a quien llegó a percibir directamente. 5. Significado La palabra Anushashmara es muy significativa. El estado de conciencia de Krishna no es algo imaginario o inventado. El devoto, que es puro y avanzado, percibe a dios tal y como es. 5. Maharaj Pratija alcanzó ese nivel y, debido a su percepción directa del señor Vishnu, actuó como predicador y propagó el proceso de la autorrealización. 6. No es lo mismo un verdadero predicador que un farsante. Ante todo, tiene que haber percibido al señor Vishnu tal y como es. Esto se confirma en el capítulo 4 de la Bhagavad Gita, texto 34. Aquel que ha visto la verdad puede impartir conocimiento. La palabra Tatuadarshi se refiere a aquel que conoce perfectamente la suprema personalidad de Dios. Esa persona puede actuar como gurú y presentar la filosofía Vaisnava por todo el mundo. El rey Pratija es modelo de gurús y predicadores genuinos. 5. Pratija engendró tres hijos en su esposa, Subarchala. Sus nombres fueron Pratijarta, Prashtota y Utgata. Los tres fueron muy expertos en la celebración de rituales védicos. Pratijarta y su esposa, Stuti, concibieron dos hijos, Aja y Bhuma. 6. El rey Bhuma concibió un hijo, Utgita, en el vientre de su esposa, Rishi Kulia. De Devakulia, la esposa de Utgita, nació Prashtava. Prashtava y su esposa, Niyutsa, fueron padres de Vibu. Vibu se casó con Rati y fue padre de Pritushena. Pritushena engendró a Nacta en su esposa, Akuti. La esposa de Nacta se llamó Druti y de ella nació el gran rey Gaia. Gaia fue muy famoso y piadoso, el mejor de los reyes santos. El señor Vishnu y sus expansiones, cuya misión es proteger el universo, permanecen siempre en el plano de la modalidad de la bondad trascendental, Visudasatua. El rey Gaia, como expansión directa del señor Vishnu, también permaneció en el plano de Visudasatua. Por esa razón, Maharaj Gaia estaba perfectamente dotado de conocimiento trascendental y recibió el nombre de Mahapurusha. Significado De este verso se desprende que hay diversos tipos de encarnaciones de Dios. Unas son expansiones directas del señor Vishnu y otras son partes integrales de esas expansiones directas. La encarnación directa de la suprema personalidad de Dios recibe el nombre de Amsa o Swamsa, mientras que la encarnación de Amsa se denomina Kala. Entre las Kalas están las entidades vivientes, Vivinamsa Jivas, a quienes se incluye entre las Shiva-tatuas. Las emanaciones directas del señor Vishnu son Vishnu-tatuas. A veces reciben el nombre de Mahapurusha, que es otro nombre de Krishna. Al devoto, a veces se le da el nombre de Mahapurushika. El rey Gaia brindó plena protección y seguridad a sus súbbitos para que ningún elemento indeseable pusiera en peligro sus propiedades. También veló porque hubiese alimentos suficientes para todos los ciudadanos. Esto se denomina Poshana. A veces satisfacía a sus súbbitos mediante el reparto de regalos. Esto se denomina Prinana. A veces convocaba asambleas y satisfacía a los ciudadanos con palabras dulces. Upalalana. También les impartía valiosas instrucciones acerca de cómo ser buenos ciudadanos. Anu sesana. Esas eran las características de la monarquía del rey Gaia. Además de esto, como cabeza de familia, el rey observaba estrictamente las reglas y regulaciones de la vida de casado. Celebraba sacrificios y era un devoto puro de la suprema personalidad de Dios. Como rey, facilitó a sus súbbitos todo lo que necesitaban y como jefe de familia, cumplió con todos sus deberes y de ese modo llegó a ser un devoto estricto del Señor Supremo. Esto le hizo merecer el nombre de Mahapurusha. Como devoto, siempre estaba dispuesto a ofrecer respeto a los demás devotos y a ocuparse en el servicio devocional del Señor. En eso consiste el proceso de Bhakti Yoga. Por todas esas actividades trascendentales, el rey Gaia permaneció siempre libre del concepto corporal. La plenitud de su percepción del Brahman le hacía gozar de un júbilo constante. No conoció la lamentación material. A pesar de que era perfecto en todo, no estaba orgulloso y tampoco estaba ansioso por gobernar el reino. Significado El Señor Krishna afirma en el Bhagavad Gita que Él desciende a la tierra con una doble misión proteger a los fieles y aniquilar a los demonios. El rey es el representante de la suprema personalidad de Dios. Por esa razón, a veces se le llama Naradeva, es decir, el Señor como ser humano. Según los mandamientos védicos, el rey se le adora como Dios manifestado en el plano material. Como representante del Señor Supremo, el rey tenía el deber de brindar una protección perfecta a sus súbbitos, de modo que no tuvieran que preocuparse de la alimentación y la defensa, y de este modo fueran felices. El rey proveía a sus súbbitos de todo lo que necesitaban. Por esa razón, también recaudaba impuestos. Un rey o gobierno que recaude impuestos sin cumplir esos deberes tiene que responder de las actividades pecaminosas de los ciudadanos. En Kali Yuga, se ha abolido la monarquía, pues los propios reyes están sometidos a la influencia de la era. En el Ramayana, se cuenta que Vivishan, en su pacto de amistad con el señor Ramachandra, prometió al Señor que si por casualidad rompía las leyes de ese pacto, tendría que nacer como brámana o rey en Kali Yuga. Esa promesa de Vivishan nos revela que, en esta era, la condición de los brámanas y de los reyes es pésima. En realidad, en Kali Yuga no hay ni brámanas ni reyes, y debido a ello, el mundo entero se encuentra en una situación caótica y en él reina siempre la aflicción. Si lo comparamos con los modelos actuales, Maharaj Gaya era un verdadero representante del señor Vishnu, por eso se le dio el nombre de Mahapurusha. 8. Mi querido rey Pariksit, los sabios eruditos versados en las historias de los puranas elogian y glorifican al rey Gaya con los siguientes versos. Significado. Las referencias históricas de reyes excelsos son ejemplos excelentes para los actuales gobernantes del mundo, quienes deben aprender del rey Gaya, el rey Yudistir y el rey Pritu, y gobernar a sus súbbitos de modo que éstos sean felices. En la actualidad, los gobiernos están recaudando impuestos sin que los ciudadanos mejoren ni en lo cultural, ni en lo religioso, ni en lo social, ni en lo político. Según los Vedas, eso no es recomendable. 9. El gran rey Gaia solía celebrar todo tipo de rituales védicos. Era muy inteligente y experto en el estudio de todas las escrituras védicas. Mantuvo los principios de la religión y gozó de todo tipo de opulencias. Líder entre caballeros y sirviente de los devotos, era una expansión plenaria de la suprema personalidad de Dios perfectamente cualificada. ¿Quién podría entonces equipararse a él en la celebración de gigantescas ceremonias rituales? 10. Todas las castas y honestas hijas de Maharaj Daksha, como Shraddha, Maitri y Daya, cuyas bendiciones eran infalibles, bañaron a Maharaj Gaia con agua santificada. Ciertamente, ellas estaban muy satisfechas con Maharaj Gaia. El planeta Tierra vino personalmente en forma de vaca y cuando vio todas las buenas cualidades del rey, dio grandes cantidades de leche, como si hubiese visto a su ternero. En otras palabras, Maharaj Gaia supo obtener de la Tierra toda clase de bienes y de ese modo satisfizo los deseos de sus súbbitos. Sin embargo, personalmente no tenía ningún deseo. Significado La tierra sobre la que Maharaj Gaia gobernó se compara a una vaca y las buenas cualidades con las que gobernó y mantuvo a sus súbbitos se comparan al ternero. Una vaca cuando tiene delante a su ternero da leche. De la misma manera la vaca a la Tierra satisfizo los deseos de Maharaj Gaia que supo utilizar para beneficio de sus súbbitos todos los recursos de la Tierra. Eso fue posible porque se había bañado en el agua que las honestas hijas de Daksha habían santificado. Sin las bendiciones de las autoridades ningún rey o dirigente puede gobernar satisfactoriamente a sus súbbitos. Las buenas cualidades del gobernante hacen que los súbbitos sean felices y virtuosos. 11. El rey Gaia no tenía deseos de complacer sus propios sentidos pero aún así todos sus deseos se cumplieron gracias a sus celebraciones de rituales védicos. Todos los reyes con los que Maharaj Gaia tuvo que enfrentarse tuvieron que luchar siguiendo los principios religiosos. Ello les hacía sentirse muy satisfechos por lo cual le ofrecían toda clase de presentes. Del mismo modo en el reino de Maharaj Gaia todos los brámanas estaban muy satisfechos con el carácter generoso y caritativo del rey. Debido a ello le cedieron la sexta parte de sus actividades piadosas para que le fuesen de beneficio en la siguiente vida. Significado Como yatria o emperador Maharaj Gaia a veces para mantener el mando tenía que enfrentarse a reyes subordinados. Esos reyes sin embargo no estaban insatisfechos con él pues sabían que lo hacía llevado por principios religiosos. En consecuencia aceptaban su papel subordinado y le ofrecían todo tipo de regalos. De la misma manera los brámanas que celebraban rituales védicos estaban tan satisfechos con el rey que encantados decidieron concederle la sexta parte de sus actividades piadosas para que le fueran de beneficio en su siguiente vida. Así pues los yatrias y los brámanas estaban perfectamente satisfechos con Maharaj Gaia debido a su correcta administración. En otras palabras Maharaj Gaia satisfizo a los reyes yatrias con su combate y a los brámanas con su caridad. Con sus palabras amables y su trato afectuoso inspiró también a los vayas los yudras también estaban satisfechos porque debido a que siempre estaba celebrando sacrificios recibían alimentos suculentos y regalos. De ese modo Maharaj Gaia tenía muy satisfechos a todos los ciudadanos los brámanas y personas santas cuando son honradas debidamente ceden una parte de sus actividades piadosas a quienes les honran. y les ofrecen servicio por lo tanto como se afirma en el capítulo 4 de la Bhagavad Gita texto 34 con una actitud de sumisión debemos tratar de acudir a un maestro espiritual y ofrecerle servicio. 12 En los sacrificios de Maharaj Gaia había gran abundancia de Soma embriagador el rey Indra solía asistir a ellos y se embriagaba bebiendo grandes cantidades de Soma raza la suprema personalidad de Dios el señor Vishnu el Yagya Purusha también hacía acto de presencia y aceptaba personalmente todos los sacrificios que con devoción firme y pura se le ofrecían en el recinto de sacrificios Significado Maharaj Gaia era tan perfecto que satisfizo a todos los semidioses al frente de los cuales estaba el celestial rey Indra también el señor Vishnu descendió en persona al recinto de sacrificios para aceptar las ofrendas Maharaj Gaia recibía todas las bendiciones de los semidioses y del propio señor supremo aunque no las deseaba 13 cuando el señor supremo está complacido con los actos de una persona de manera natural todos los semidioses seres humanos animales aves insectos enredaderas árboles hierbas y demás entidades vivientes comenzando por el señor Brahma se sienten complacidos también la suprema personalidad de dios es la superalma de todo el mundo y está plenamente complacido en sí mismo aún así descendió al recinto de sacrificios de Maharaj Gaia y dijo me has complacido totalmente significado en este verso se afirma explícitamente que si satisfacemos a la suprema personalidad de dios los semidioses y todas las demás entidades vivientes sin distinción también quedan satisfechos cuando se riega la raíz de un árbol todas las ramas tallos hojas y flores se nutren también el señor supremo está satisfecho en sí mismo pero estaba tan complacido con la conducta de Maharaj Gaia que descendió en persona al recinto de sacrificios y dijo me has satisfecho plenamente ¿quién puede compararse con Maharaj Gaia? 14 15 en el vientre de Gayanti Maharaj Gaia concibió tres hijos cuyos nombres fueron Chitrarata Sugati y Avarudhana Chitrarata engendró un hijo Sanrat en su esposa Urna Sanrat se casó con Utkala y en ella engendró a Marichi Marichi engendró en su esposa Bindumati un hijo que se llamó Bindu Bindu engendró en su esposa Saragad un hijo a quien dieron el nombre de Madhu Madhu engendró a Virabrata en el vientre de su esposa Sumana Virabatra engendró dos hijos Mantu y Pramantu en su esposa Boja Mantu concibió un hijo Vaubana en su esposa Satya y Vaubana en el vientre de su esposa Dushana engendró a Tuashta Tuashta y su esposa Virochana fueron padres de Viraja Viraja se casó con Vishuchi y en ella engendró cien hijos y una hija de todos ellos el principal fue Satashit 16 acerca del rey Viraja hay un verso famoso por sus excelsas cualidades y su amplia fama el rey Viraja fue la joya de la corona del rey Priabrata del mismo modo que Vishnu por su potencia trascendental es el adorno y la bendición de los semidioses significado un árbol que florece en un jardín adquiere buena reputación por sus fragantes flores análogamente un hombre famoso en una familia se compara a una flor fragante en un bosque por su causa una familia entera puede hacerse famosa y pasar a la historia el nacimiento del señor Krishna en la dinastía Yadu hace que la dinastía Yadu y los Yadavas sean famosos por siempre el nacimiento del rey Viraja ha hecho que la familia de Maharaj Priyabrata sea famosa por siempre Así terminan los significados de Bhaktivedanta del capítulo décimo quinto del canto quinto del Srimad Bhagavatam titulado Las glorias de los descendientes del rey Priyabrata